Y un día más el sol ya no quiere salir Me asomo a la ventana y veo todo color gris Es como si todo fuera un sueño No hay niños en los colegios ni terrazas para compartir Hagamos una reflexión, no siento más que un gran dolor De ver quiénes nos protegeron y hoy son víctimas sin compasión No sé cuándo esto acabará, nuestros M no descansarán Que son nuestra última esperanza, unamos fuerzas para continuar Quédate en casa, porque tú eres importante Quédate en casa, no digas que esta luz se apague Quédate en casa, ayuda que esto ya termine Quédate en casa, no vamos a lograr, no olvides Quédate en casa, no dejes que esto se complique Quédate en casa, no saldremos adelante Quédate en casa, no pierdas tu fe y esperanza